Así que, así de corriendo más, y corriendo más, junto a música. Este es mi la linda que es en mi, chaval, le, chaval, le, chaval. ¡Ale, chaval, le, chaval, le, chaval, le, chaval, le, chaval. ¡Ale, chaval, le, chaval, le, chaval, le, chaval, le, chaval. Oye, mamá. ¿Va a bailar? Yo soy chaval. ¿No? Son esa voz, vivo. Por Brasil. ¡Gracias! 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 Si la guitarra le toca la pierna, le pinta al corazón Si la guitarra le toca la pierna, vibrará de ambasión La mujer le toca la pierna, se te limitará el corazón La guitarra tocale, tocale la pierna, tocale la guitarra Tócale la guitarra a la mujer, tocale la guitarra La guitarra tiene figura y también tiene ganera De mujeres y de cintores, que están son buenas La guitarra tiene cintores, que están son buenas La mujer tiene cintores, que están son buenas La guitarra tocale, tocale la puerta a la mujer, tocale la pierna La guitarra tocale, tocale la suerte a la mujer, tocale la pierna Tócale la pierna Arriba, arriba, Santa María, Guayabá Y arriba la cerveza Ya te fuiste y me dejaste sin el dolor de tu amor La guitarra tocale, tocale la pierna La guitarra tocale, tocale la pierna Y acá no vas a estar en una cantina La guitarra tocale, tocale la pierna Y acá no vas a estar en una cantina Cuando te perdí Y en ese momento Sentí muchas ganas De todo tu barco andrado Quiero recordar Que le había jurado A mi madre sana Nunca he borrachado Por un mal querer Oh Y sigue Estaba sentado En una cantina Cuando me meto Solo me divertía Cuando de repente A quien llamas Cuando te perdí En ese momento Sentí muchas ganas De todo tu barco andrado Quiero recordar Que le había jurado Mi madre sana Nunca he borrachado Por un mal Que le había jurado Y te borrachado En una cantina Y te borrachado Y te borrachado Y te borrachado Que le había jurado Procedido si tiene Ok ok Continuamos Continuamos Ahí para Todos los amigos Que están ahí Acercándose Acelera 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 Acelera, acelera, ahí para todos los ambientes de Shoei, los amigos de Sacualpa, bienvenidos, los amigos de Tunahá también, los amigos de Las Delicias, ahí estará la familia José Hernández. ¡Ay, ay, 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 Mónica! ¡Ay, perdón, ya partida! ¡Vincente! ¡Ya! ¡Está bien la fabricada! ¡Ay, ay, ay, Mónica! ¡Mónica! ¡Me deigo! ¡Ay, Mónica! ¡Mónica! ¡Me deigo! ¡Me deigo solito! ¡Nacía donde fue! ¡Termés otras razones! ¡Y ya me deigo! ¡Me deigo solito! ¡Nacía donde fue! ¡Termés otras razones! ¡Y ya me deigo! ¡Ay, ay, ay, Mónica! ¡Mónica! ¡Me deigo! ¡Ay, ay, ay, Mónica! ¡Mónica! ¡Me deigo! ¡Ay, Mónica! ¡Sólo para ti! ¡Ay, para Leonardo González! ¡Ay, para Maribald! ¡Ay, de los mundiales! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.